El amor no se trata de cambiar tu esencia para convertirte en la persona perfecta para alguien más. El amor se trata de coincidir con una persona que te ayude a descubrir la mejor versión de ti. No regales la palabra te amo con facilidad, no hables de sentimientos cuando tu corazón está vacío. No decidas entrar en la vida de alguien más si no pretendes entregar todo de ti. No mires a los ojos a la persona que amas si lo único que haces es mentir. No permitas que nadie se enamore de ti si no tienes la intención de corresponder con su amor. Un corazón roto no pertenece a quien lo daña, sino a quien día a día trabaja con esmero para cuidarlo y protegerlo. Aprende a partir de tu experiencia, levántate, avanza, lucha y sigue adelante. No tengas miedo de empezar de nuevo, de volver a amar, de volver a reír, de volver a soñar. No tengas miedo de empezar de nuevo. 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 No tengas miedo de empezar de nuevo.